Bueno Cybers, creo que estamos frente a la película más banal y absurda del MCU. Nah, no es cierto. Capitana Marvel le gana. Pero bueno, si no me crees, chécate la trama. Ahí está su trama. Hey Cybersouls gamers y cinéfilos, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva review de cine de esta película, pues palomera, medio entretenida para pasar el rato. Estoy hablando de Thor, Love and Thunder. Yo soy Inés y les agradezco muchísimo a todos los que ya se suscribieron al canal, activaron esa campanita y por supuesto dejan ese like precioso para que el algoritmo siga y siga y siga recomendando este video. Les comento un poco de la trama. Al inicio nos presentan a este nuevo villano, protagonizado por Christian Bale, el porqué de sus motivaciones para querer asesinar dioses, pero la verdad es que lo hacen de una manera muy rápida y superflua que yo en lo particular no conecté con la trama. De ahí vemos a los guardianes de la galaxia bastante desperdiciados, aguantando a un Thor bastante ególatra, excéntrico y sarcástico que pues está en el rollo de que él se cree muchas cosas que no es y que no saben ni siquiera quién es. Bueno, pues la verdad es que estos guardianes de la galaxia tienen muy pero muy poca injerencia o nula dentro de la trama y se nota claramente que todo fue sacado de la manga para cerrar la línea que dejó Endgame abierta y que la verdad nos dejaba para más, ¿no? Nos hizo pensar incluso que podía haber un crossover épico entre los guardianes y Thor, que hubiera sido mucho mejor, creo yo, que esta película de Love and Thunder y nos hubieran regalado justamente pues esta aventura espacial junto con estos guardianes. Pero no, no fue así desafortunadamente. Y finalmente nos regalan esta parodia con esteroides. La película se resume en que Thor y compañía van en búsqueda de unos niños perdidos asgardianos o más bien secuestrados por este villano llamado Gore y pues prácticamente son puros chistes y momentos random que no tienen sentido en lo particular, es lo que yo sentí. Muchísima inclusión, vayan y borran de inclusión de una manera impresionante estas películas empoderando a las mujeres, a la comunidad LGBT y hasta a los niños. Pero la verdad es que me parece que esta última lo hacen de una manera bastante negativa sobre todo en una escena al final que ustedes ya verán con una niña donde le contesta una grosería a Thor y eso. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Tal parece que Disney quiere atraer a todas estas minorías, por decirlo así, para, pues, según esto, crear historias y cosas así por el estilo que sean incluyentes. Pero lo único que está haciendo y que ya es un tema de debate entre muchas personas es que realmente lo único que desean es agarrarse de una tendencia y tu dinero o el dinero justamente de estas supuestas minorías, ¿no? Ya hay muchos debates sobre esto y no me voy a meter en detalles. Solo pondré un ejemplo de un personaje lésbico que la verdad, sinceramente, sin forzarlo, resulta extraordinario para la trama de otra película llamada Todo en todas partes al mismo tiempo. Bueno, pues, en esa película la preferencia de esta chica afecta directamente a su madre de manera realista al verla lidiar con un tema tabú frente a su propia familia. Tema que, por cierto, tiene una resolución muy clara y directa al final de la trama afectando a ese multiverso de la película y, obviamente, a toda la trama de una manera bastante satisfactoria en el cierre. Este es un ejemplo de inclusión con un personaje con contexto y no las sacadas de la manga que tiene Thor, Love and Thunder, poniendo, pues, la verdad es que de la nada a un personaje que no tenía ninguna relación con el homosexualismo, digámoslo así, que es este ser llamado Kork que acompaña a Thor y, de repente, simplemente porque se les hinchó la gana sin ningún tipo de antecedente en otras películas o algo que haya alguna referencia, pues, dijeron, pues, vamos a volverlo gay y listo para que haya una inclusión y para que no digas que no hay. La verdad es que este tipo de cosas, en lugar de incluir a este tipo de gustos, géneros, etc., lo único que hace es, de verdad, en serio, que te quedes, vaya, qué película tan mal hecha, tan mal desarrollada, sobre todo, en los personajes. Respecto a la edición, bueno, eso es harina de otro costal. Todo pasa tan, pero tan rápido y tan cortado que no existen momentos de profundidad y cuando parece que la cosa se va a poner seria y las escenas se pueden convertir en algo memorable, llega un chiste malo y corte. Todo se arruina o llega una escena de acción. No hay momentos de reflexión ni de introspección en los personajes, a pesar de que un par de ellos están en una etapa terminal. Caray, no sientes ningún, pero ningún tipo de afecto por su condición o sufrimiento, ya que el director corta, 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 corta una y otra vez para meter ya sea un chiste simplón, como les decía, o una escena de acción que te saque del momento triste e incluso en los momentos serios donde el personaje de Christian Bale le da algo de contraste ahí oscuro a la trama, pácatelas, viene otro momento chistoso que no permite hilar una sola escena que le dé contrapeso a lo que ya parece realmente una parodia del mismo Thor. Miren, no nos hagamos. Ya sabíamos que desde Thor Ragnarok pues justamente este Thor había perdido su lado más oscuro y aburrido y se había convertido en un personaje más cómico y no me estoy quejando por eso. La verdad es que Chris Hemsworth tiene un gran carisma y le queda. Sin embargo, creo aquí que abusan de los chistes de el güerito glúteos de espartano y lo hacen ver como un tonto o un sex symbol más que un dios del trueno que tome las riendas de lo que está sucediendo como lo hizo en Endgame. El problema más grande que tiene Thor Love and Thunder para mí es justamente este exceso de chistecitos y la falta de equilibrio en la película. Salvo que veas esto como una verdadera parodia vayas preparado como para simplemente ver una película porque eres fan del carisma de Chris Hemsworth porque te gusta la actuación de Natalie Portman porque amas a Guns N' Roses y quieres escuchar la banda sonora o porque te emocionan las transformaciones de personajes que normalmente hace Christian Bale. Ok, está bien posiblemente ahí sí valga la pena cada peso de tu boleto. De otra forma esto solo es una película dominguera para pasar el rato sin gran repercusión del MCU ni siquiera por las dos escenas poscréditos que en lo particular no nos muestran nada pero nada revelador. Sin embargo y posiblemente la visión del director Taika Waikiki sea la correcta y yo y otras personas estemos mal o simplemente tengamos una visión diferente puede ser que sí que el verdadero comportamiento de los dioses que se encuentran en el Olimpo o donde fregado sea sea así de soberbio y estúpido y que bueno pues en caso de que existiesen cientos o miles de dioses que no lo dudo ni tantito posiblemente se estén burlando de nosotros tal y como lo hicieron en la película y yo sea el que está diciendo que no así no debe ser y eso lo digo por el desperdicio que yo creo que hubo ahí con el actor Russell Crowe este actor que ha ganado el Oscar que estuvo en Gladiador y cada cosa que hemos visto de él y que nos presenta a un Zeus o un cameo de Zeus que pudo haber sido épico ahí en una batalla contra Thor o algo así por el estilo ahí que se unieran y resulta que se convirtió en una verdadera parodia del dios del rayo mismo tratamiento tiene la ex de Thor estoy hablando de Jane Foster la cual se convierte en Mighty Thor que a su vez es una especie de Thor mujer pero literal y al referirme a la palabra literal es que la doctora Jane Foster pudo haber sido aprovechada y empoderada por su inteligencia y por su conocimiento en vez de comportarse tan estúpidamente como su expareja diciendo chistes malos y sobresaliendo por las tonterías que decían ambos en la película en vez de haber sido caray la contraparte esa parte intelectual sabia consciente para darle un contrapeso a todo lo que estábamos viendo el único personaje que vale la pena creo yo es Gor y bueno pues este es el asesino de dioses protagonizado por Christian Bale y bueno pues es la trama más profunda y eso entre comillas porque a pesar de que tiene un par de escenas memorables entre tanto chiste rosa se desvanece hasta casi al final de la película y es que el peso principal no lo lleva justamente este villano como podríamos pensar algunos ya que vaya es Christian Bale y dices le van a dar un gran papel no realmente el peso de la película es la relación que tiene Thor con su ex Jane Foster y que Valkyria siempre está metida ahí casi toda la película Christian Bale sale 10 minutos al inicio 7 minutos en medio que por cierto ahí pudo haber matado a Thor de una manera súper sencilla pero ya saben problemas de villanos nunca los matan a la primera y pues al final al final en el último arco de la película es donde vemos el potencial ya de este villano que queda desperdiciado en medio de tanto color y un Thor que hasta su armadura se ve plasticosa y superficial hay muchos huecos argumentales dentro de la película que alguien me explique cómo fregados viajaban de un lugar a otro sin el Stormbreaker de repente se los quitan y bueno esta mujer estaba en el hospital y de repente aparece peleando con Thor no 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 o sea la verdad es que ni vale la pena mencionar todos esos huecos argumentales Thor chistes locos no es que sea mala simplemente que es para un público más desenfadado y una audiencia que simplemente quiere pasar el rato con sus amigos y comerse sus palomitas olvidándose de todo por dos horas incluso los adolescentes y gente de 15 a 25 años que fue ahí dijeron pues si está está chistosa y eso pero no sé como que como que le faltó algo ¿no? como que la misma gente lo decía al salir de la película ¿pudo ser épica? claro por supuesto que sí lo tenía absolutamente todo imagínense la banda sonora de Guns N' Roses Christian Bale como villano un cameo de Russell Crowe como el dios Zeus caray y caray los guardianes de la galaxia como taloneros ahí abriéndote el concierto la verdad es que esto daba para mucho pero mucho más creo sinceramente que esta película va a dividir la crítica claramente entre los que solamente quieran reírse un rato divertirse y comerse sus palomitas y los que esperábamos realmente una evolución de este personaje en el MCU por esta razón y porque me hizo reír mucho menos escuchen bien me hizo reír mucho menos que Minions Minions tuvo un levantón o sea está mejor que mi villano favorito 3 y Minions 1 la de Minions 2 está mejor en ese aspecto por esta razón le voy a poner a Thor Chistes Locos Love and Thunder un 5.7 5.7 y me quedo con híjole pues no sé con cuál de todas Thor Ragnarok por decir algo que es como que la media entre los Thor anteriores oscuros y medio aburridos y la última que salió yo creo que me quedo con Ragnarok pero bueno la última palabra la tienen ustedes cuál es su película favorita de Thor de las 4 caray este brother ya lleva 4 películas al hilo increíble y qué opinan les gustó esta película de Thor Love and Thunder les late todo este rollo que sucedió ahí creen que aporta algo para el MCU déjenlo déjenlo ahí en los comentarios con todo el respeto que se merece por supuesto ya saben que esta es mi opinión pero como les digo ustedes vayan al cine y tienen la última palabra y obviamente externémosle a Marvel que queremos historias más complejas y más interesantes que lleguen a la altura no sé de la primera de Doctor Strange por ejemplo o incluso hasta Multiverse Madness que me pareció interesante aunque no buena en fin muchísimas gracias por ver este video suscribirse al canal activar la campanita dejar su like y todas esas cosas que tienen que hacer para que su youtuber favorito triunfe en este mundo lleno de otros mil millones de youtubers más por supuesto no olviden seguirme en mis redes sociales en Facebook estoy en vivo hago un en vivo cuando salgo del cine y les comento mis primeras impresiones sin spoilers de que me pareció la película y después también estoy haciendo gameplays entonces estoy ahí interactuando con ustedes me pueden donar unas estrellitas y todo eso nos la vamos a pasar bastante bien recuerden que se pueden unir al canal por una pequeña cantidad hay un botón azul que dice unirse o si les gustó el video caray ahí te va una lana déjenme un super chat un super gracias hay un corazoncito abajo acá por allá y que de alguna manera tiene un signo de pesos si tú quieres contribuir a este proyecto les voy a agradecer muchísimo gracias a todos yo me quedo con mi guantelete de Infinity War por supuesto y nos vemos en el próximo REVIEW You're right ¡Gracias!